El libro de los hechos de los apóstoles El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó Luego les dijo Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho Y comenzaron a enseñar de inmediato Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo Es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos Pero cuando abrimos las puertas, no había nadie Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos Y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes Los hombres que ustedes metieron en la cárcel, están en el templo enseñando a la gente El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia Porque tenían miedo de que la gente los apedreara Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor, y me respondió Me libró de todas mis ansias Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Contempladlo, y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha El ángel del Señor, acampa en torno a sus fieles y los protege Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha Evangelio según San Juan De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que por medio de él, el mundo sea salvo El que en él cree no es condenado Pero el que no cree en él, ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz Ha venido al mundo Y éste amó las tinieblas Más que la luz porque sus obras son malas Pues todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Pero el que vive la verdad Viene a la luz Para que se ponga de manifiesto que sus obras Son hechas en Dios Son hechas en Dios